... Melanie tenía solo 20 años, entrenaba en las barras asimétricas. Una mala, malísima caída le ha costado la vida. Poco se habla del peligro que hay en la gimnasia. Esos son los cánticos sexistas a la madre de Zaniolo, joven estrella del calcio. Ella también es muy conocida en Italia, muy seguida en sus redes sociales. Y ahí ha respondido harta, pero con elegancia. Oye, que adelantan el Black Friday de Yastel. Aprovecha para tener el mejor regalo de estas Navidades solucionado. Un Samsung Galaxy S10e por solo 4 euros al mes. Y es que el adelanto del Black Friday de Yastel rompe con todo. Mira, este pedazo de smartphone hace fotos cinemáticas con 123 grados de visión de la cámara ultra gran angular. Además tiene el PowerShell inalámbrico que te permite la carga de tu móvil con otros dispositivos. Vaya chollo. Es el adelanto del Black Friday de Yastel. Y solo tienes que llamar gratis al 980-8804 y pasarte a Yastel. Y espérate a escuchar la pedazo de oferta de Yastel que rompe con todo. Ahora, por solo 19,95 euros al mes, hasta la próxima primavera, tienes fibra y móvil. Mira, tú te pasas a Yastel y puedes navegar en casa con 100 megas de fibra súper potente. Además de tener llamadas ilimitadas para que hables con quien quieras y el tiempo que te apetezca. Internet a toda velocidad y llamadas ilimitadas. Llama ya gratis al 980-8804. Vaya tranquilidad. Tener todo cubierto por ese superprecio. Pero esperas que también incluye llamadas ilimitadas en el móvil. Y 10 gigas para navegar desde donde quieras. Todo por solo 19,95 euros al mes. Y para tener este ofertón que rompe con todo y empezar a ahorrar cuanto antes, solo tienes que llamar gratis al 980-8804. Pasarte a Yastel y listo. Lo tienes. Es que este Black Friday de Yastel es rompedor de verdad. A ver, que te resumo todo lo que trae Yastel solo por el Black Friday. Llamas gratis al 980-8804 y tienes un pedazo de smartphone. Este Samsung Galaxy S10e con 128 gigas por solo 4 euros al mes y por solo 19,95 euros al mes hasta primavera, fibra y móvil. El precio que esperabas para empezar a ahorrar. Recuerda que es solo por el Black Friday. Corre, no te la pierdas. Llama ya gratis al 980-8804 y pasarte a Yastel y que no te falte de nada.